Con herramienta de texto trabajarás todos los días y en esta lección te voy a enseñar muchos trucos y consejos Tenemos dos formas para activar la herramienta de texto La primera es dando un clic sobre la herramienta y la otra presionando la tecla T en el teclado Sin embargo yo voy a hacer esto, voy a extraer todas las herramientas Y la voy a convertir en flotante esta ventanita para explicarte cada una de ellas Para trabajar con texto en ilustrador tenemos dos formas La primera forma es dando un clic Automáticamente lo que estás viendo ahí se llama un texto falso que fue puesto a partir de la versión 2017 Y la segunda forma, ah bueno esto es recomendado para ser titulares Y la segunda forma es clic y arrastrar para crear una caja de texto Pero ya que estás trabajando con esta herramienta Tranquilamente puedes tener un objeto dibujado de los que están aquí en ilustrador Y simplemente con un clic va a tomar la forma de ese objeto Vamos con la siguiente herramienta que vendría a ser el texto de área Simplemente la seleccionas y también vas a dar un clic Automáticamente se va a colocar sobre cualquier objeto que tengas dibujado Ahora en este momento voy a dibujar un trazado para explicarte la tercera herramienta Así que me voy a ir aquí a la herramienta del pincel Y voy a hacer un pequeño trazado así, más o menos así Elegimos la tercera herramienta Nos vamos sobre el trazado y vamos a dar un clic para que se nos llene con ese texto Sin embargo con la herramienta del zoom voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicarte lo siguiente Con la flechita negra activo y la herramienta de selección Te van a salir estos deslizadores que los estás viendo ahí Mira con clic y arrastrar puedes moverte sobre el trazado Ok, voy a moverlo desde acá Y también lo puedo controlar desde acá Esto viene a ser prácticamente donde termina el párrafo Y esto sería la parte central para que se pueda mover desde aquí Voy a presionar la barra espaciadora, moverme sobre el documento Para otra vez elegir esta herramienta que está aquí Me gusta muchísimo Ok, voy a dar un clic aquí Clic y automáticamente tengo ese texto ahí Recuerda que con la herramienta de selección también te puedes mover Sin embargo voy a chicar este texto que está aquí Y ahora me puedo mover sobre el mismo Doble clic en la manito para dirigirme acá a la siguiente herramienta que es el texto en vertical Con un clic lo selecciono y con un clic me va a crear un segmento vertical La otra pues no es muy complicada Doy un clic acá Asimismo doy un clic sobre un objeto dibujado Y ahora lo va a colocar dentro Aquí la siguiente herramienta Damos un clic y va a ser exactamente lo mismo que hicimos acá Y esta herramienta es la herramienta de retocar texto Voy a presionar en este momento control y barra espaciadora para hacer un pequeño zoom Ahora solo la barra espaciadora para moverme por el documento Digamos que yo quiero solo trabajar en una sola letrita Voy a dar un clic aquí, te aparece este cuadro delimitador Lo voy a dejar aquí mejor con la T para que se aprecie mejor En el cuadro delimitador mira que tienes esa flecha doble donde puedes rotar tranquilamente Desde una esquina lo puedes distorsionar O también lo puedes mover Lo puedes achicar y le puedes hacer realmente maravillas a cualquier tipo de texto que tengas Te recuerdo que esto está desde la versión 2013 en ilustrador Ahora si tuvieras un monitor de pantalla táctil lo puedes hacer con el dedo Vamos con la siguiente mesa de trabajo para terminarte de explicar acerca de las columnas de texto Yo voy a hacer esto, mira, voy a crear una caja de texto un poco grande Se va a llenar con este texto Activo la herramienta de selección Me voy al menú texto Voy a poner opciones de área de texto Lo voy a subir un poco más Voy a activar la opción de previsualizar Y aquí puedo generar las filas O quizás las columnas que necesite para trabajar De acuerdo al requerimiento del trabajo Vamos a dar clic en ok Ok, vamos a trabajar con enlazar texto ¿Qué significa esto? Mira, voy a dar clic y arrastrar Automáticamente se va a colocar este texto falso Pero yo voy a hacer esto Con la herramienta de selección Clic y arrastrar para achicar la cajita La voy a mover un poquitito hacia aquí a la izquierda Si alcanzas a ver ese puntito o ese recuadrito rojo que está ahí Eso significa que es un texto desbordado Ok, vas a dar un clic para activarlo Otro clic para convertirlo en flotante Mira como cambia la saeta con ese texto Con esa previsualización Clic y arrastrar Y ahí tienes el texto totalmente enlazado Voy a seleccionar estos dos con Shift-Click Ahora los voy a duplicar con Alt y Shift Para ver esta opción que dice desenlazar texto Con las dos columnas o las tres columnas de texto Que están enlazadas Te vas al menú texto Vamos a poner texto entrelazado Y vamos a quitar ese entrelazamiento Ahora se rompió ese efecto que está aquí Para justificar el texto no es muy complicado Realmente porque tienes en la cajita de texto que está ahí Arriba en la parte superior En el panel de control tienes para justificar a la izquierda A centro y hacia la derecha Pero también tienes atajos de teclado Que yo realmente recomiendo muchísimo en mis horas de clase Shift-Ctrl-L Que vendría a ser Left Va hacia la izquierda Shift-Ctrl-C Center O Shift-Ctrl-R Right Es un inglés realmente súper básico ¿No? Izquierda, centro, derecha Y también puedes poner Shift-Ctrl-J Que vendría a ser Justify o Justificar Muy bien También lo tienes a esto que está aquí en Control-T Dentro del panel de carácter Tienes la opción de párrafo Y también tienes más opciones Para controlar la justificación de texto Que realmente te recomiendo que pongas Control-T Para que continúe la fiesta Ahora vamos a distorsionar texto Aquí estoy presionando a la barra espaciadora Y moviéndome por el documento Seleccionaré la herramienta de selección directa Que me gusta muchísimo Y si alcanzas a ver Se está activando el borde de la caja de texto Si doy un clic acá arriba Clic y arrastro Mira como voy a distorsionar lo que está ahí Me gusta muchísimo Y ahora Para terminar ya esta lección Tengo un objeto dentro de una máscara Una imagen Con clic y arrastrar Voy a seleccionar los dos objetos Sin embargo quiero que veas esto Voy a dar un clic para deseleccionar El texto tiene que estar por debajo De la imagen O cualquier figura geométrica Clic y arrastrar para seleccionarlos Me voy a objeto Vamos a poner Ceñir texto y crear Y me va a generar Bueno Con un clic en ok Me va a generar esa distancia entre textos A otra cosa muy importante es esta Mira Voy a crear una cajita de texto Con clic y arrastrar También puedo insertar un texto desde afuera Lo voy a borrar desde aquí tranquilamente Archivo Colocar Me voy al escritorio Donde ya tengo un texto previamente establecido Doy clic en colocar Y automáticamente el texto me va a decir Mira Hay unas opciones de Word Que quieres conservarlas O quieres quitar el formate de Word Si Yo recomiendo quitar el formate de Word Damos clic en ok Y ahora Mira Con clic y arrastrar Puedo generar ese texto Pero Mira quiero que veas algo interesante Acá abajo ¿No? Otra vez Ese cuadradito rojo Que está ahí Significa que hay texto Que está dentro de esa caja de texto Y valga la redundancia Tienes dos opciones La primera opción es Agrandar la caja de texto De acuerdo a la necesidad Control Z Control Z Y la otra es dar doble clic aquí Donde esté ese cuadradito de color celeste Doble clic Y automáticamente Se agranda la caja de texto Es simplemente emocionante Saber que nos está siguiendo En todo este curso completo Asimismo Quiero invitarte Para que te suscribas a nuestro canal Activa la campanita Y te espero en la siguiente lección compañero ¡Gracias!